El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente indicó que podría aceptar la derrota electoral y va a comenzar con el proceso de transición con el ganador Joe Biden al anunciar en Twitter que recomendó que la titular de la Administración de Servicios Generales, Emily Murphy, haga lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales y que le ha dicho a su equipo que haga lo mismo. Pero, ¿cómo va a ser esta transición del gobierno de Donald Trump a la futura Administración del Demócrata? Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. ¡Comenzamos! Hoy en la noche me siento muy contenta, de verdad muy entusiasmada, porque después de algunos años vuelvo a tener en el programa a un ser humano de veras de primera, a un gran intelectual, a un hombre profundamente preparado en todos los temas que él aborda. Y eso para mí es muy emocionante, de verdad, porque uno a lo largo de la vida, pues, entrevista a todo tipo de personajes. Unos buenos, unos malos, unos regulares, pero este particularmente para mí es verdaderamente excelente. Mi querido Toño Navalón, qué gusto, qué gusto tenerte conmigo esta noche, que podamos platicar. Es un placer verdaderamente intercambiar ideas contigo y que podamos compartir este conocimiento que ambos tenemos sobre este tema en particular con todo el auditorio. Muchísimas gracias, de verdad. Paulita, el gusto es mío, el honor es mío y realmente soy uno de los muchos que siguen y que reciben la recompensa de tener primero una persona como tú detrás, bien de radio, bien de la televisión, bien de cualquier actividad en la comunicación, que tiene tan claros lo que son todos los elementos del balance de lo que es un buen gobierno con sentido común y, sobre todo, sabiendo que en el poder no tiene por qué ser todo sucio y malo. También hay veces que se puede hacer bien y que se puede hacer bien. Ambos dos vivimos en este país, en los Estados Unidos, y ambos dos estamos viviendo esto, inclusive familiarmente, en el sentido de que vemos cómo está la sociedad y cómo estamos. Claro, desde luego que es una situación que nos permite tener un pulso mucho más cercano, que era lo que comentaba yo en alguna ocasión, que cuando mandas a un reportero a cubrir un evento y que está cuando mucho, ocho días en los Estados Unidos, pues no tiene el pulso real de lo que es el todos los días, ¿no? El sentir de la población que yo en este momento, de verdad, créeme que me mortifica, y te lo digo así con todas sus letras, ver la polarización que existe en la sociedad, porque ciertamente en todos los países, y eso me queda clarísimo, hay ultras de los dos lados, ¿eh? Ultras de derecha y ultras de izquierda, en donde al final de la jornada todos se consideran los dueños de la razón. Y tú sabes que a lo largo de todos estos años que he hecho periodismo, pues siempre he buscado los equilibrios. Creo yo que los equilibrios en toda la política siempre no solo es sana, sino incluso indispensable para que se pueda tener un desarrollo, pues más igualitario, ¿no? No una actitud, digamos, de dominio absoluto, sino que todos tengan cierta participación dentro de estas decisiones, pues que representa el sacar adelante un gobierno y un país. De verdad, me preocupa en los Estados Unidos sentir y ver que hay un nivel de polarización más allá del resultado final. Fíjate lo que te voy a decir. Y esto lo estaba yo pensando, digo, vamos a suponer que en un momento dado el presidente Trump ganara las denuncias, las demandas, vamos a suponer, pues aún ganando pierde. Aún ganando pierde porque hay una polarización brutal, ¿no? Y tendrías entonces en contra a todos los demócratas y Black Lives Matters y todo lo que viene atrás, que eso es pues parte del grupo de los demócratas, perdiendo, ganando el presidente electo Biden hasta este momento. Ganando Joe Biden, desde luego también los republicanos pues van a estar muy enojados. Entonces, aquí la gran pregunta para ti esta noche es cómo se hace para poder conciliar y para evitar este nivel de enfrentamientos que ha sido la constante, a pesar de la pandemia, ha sido la constante a lo largo de toda la campaña. Mira, Lolita, yo personalmente creo que desde Abraham Lincoln, nunca un presidente, el 20 de enero va a entrar en la Casa Blanca con un país tan dividido, tan polarizado y tan enfrentado. Es más, de hecho, en este momento estoy en Nueva York. En este momento yo percibo, hace muchos años, que tengo relación con esta sociedad y hace muchos años que he dedicado mi vida a tratar de entender el papel tan dominante que han tenido. Nunca había visto, como creo que te pasa a ti, un elemento de polarización tan grande y esta calma chicha que estamos viviendo. Estuve en Washington hace 48 horas, también estuve la semana pasada, antes del Trump y el Biden. Y mientras Biden va nombrando su gobierno y va tratando de recuperar la política, te das cuenta, primero, de que Trump no está solo. Trump tiene cerca de 76 millones de votantes, que muchos no son republicanos, pero que muchos... Que no es menor el número, ¿eh? No, claro, es un país partido por dos. O sea, Biden tiene 80 millones, más o menos, en términos absolutos, y Trump tendría en torno a 76. Pero, por todo, hay una diferencia, que es el presidente Trump está apostando claramente, como otros presidentes de América del Norte, por la radicalización y polarización del país. Y hay mucha gente que nos preguntamos, que se pregunta por qué. Una de las explicaciones puede ser, porque yo creo que desde el presidente Jackson, el que sucedió, precisamente el que sucedió a Abraham Lincoln después de su asesinato, no ha habido nunca un presidente más cercano acabar teniendo un problema penal de primer orden con la justicia norteamericana que Donald Trump. Y uno de los grandes temas que aquí se plantean es si finalmente toda esta radicalización, que se le puede ir de la mano a Trump, que se le puede ir de la mano al espectro, porque ya no están, es McCornell, es todo el aparato. Los republicanos van a tener que contestarse si siguen jugando el juego del bipartidismo y la lealtad constitucional, o si son más trompistas. Esa es una pregunta que se la van a tener que responder, porque Trump nunca fue el partido republicano, y al partido republicano no le gustaba a Trump. Pero es evidente que el liderazgo que tiene y el milagro que se puso en sí mismo, ya veremos el resultado final de para bien o para mal, su llegada al poder, ha cambiado las pautas del comportamiento de los propios republicanos. Entonces aquí tenemos los extremos, que siempre los hay, como muy bien decías, en las dos partes, pero luego tenemos también un fenómeno nuevo, que es la ruptura del estatus. Nixon fue un gran presidente, fue un presidente que, bueno, pues ningún ser humano somos perfectos, y él no pudo evitar resistir la tentación de ser un tramposo. Hasta que lo grabaron y salió todo al aire. No, encima se grababa él a sí mismo. Sí, claro, por supuesto, pero por supuesto. Pero tú recuerdas que fueron los dos periodistas finalmente los que sacan todo esto a la luz, ¿no? Sí, y la garganta profunda, ¿no? Claro, Deep Throat. El Washington. Claro, así es. Pero lo que quiero decir es, realmente Richard Nixon es uno de los grandes presidentes del último siglo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hizo jugadas geniales, como la de poder quitar el mal sabor de la derrota de Vietnam, abriéndose hacia China, teniendo un equipo como el doctor Kissinger, que al día de hoy... Sí, cómo no. Tipazo. Tantos años sigue siendo un referente. No, bueno. Tipazo, claro. Exacto. Y sin embargo, cuando llegó el momento del partido republicano, entre un líder como Nixon, y el partido eligió el partido. Ese momento todavía no se ha dado. Ahora, el partido republicano todavía no ha elegido el país o trono. Y yo creo que eso va a ser decisivo, porque no es solamente, como tú dices, quien gane, quien llegue el 20 de enero a la Casa Blanca. Y a mí a estas alturas me parece que salvo un accidente de mayor proporción, en definitiva, algo que me impida físicamente. Es muy difícil que Biden no llegue. Pero llegue quien llegue, llega con un país al borde de una cierta guerra civil. Y no es una exageración. Nunca olvidaré lo que sentí en los días inmediatamente posteriores a las elecciones. Nunca olvidaré lo que es pasear por mi ciudad, por Nueva York, y ver la quinta avenida, y Madison, y todas las grandes calles, o el Empire State, sin un solo milímetro de cristal, sin estar cubierto por grandes planchas de madera. Y eso, ¿qué te quiere decir? Bueno, habla de miedo, de entrada. Exacto. Para mí, Lolita, el mensaje era claro. Los Estados Unidos hoy no tiene confianza en poder controlar sus propios disturbios. Pero luego la experiencia del primer día que volví a Washington después de la elección, que fue hace 12 o 14 días, fue impresionante. No había nadie en las calles, solo me encontré dos patrullas de la Guardia Nacional. La ciudad estaba oscura, todo estaba protegido. En Willard Hotel, donde cuando tomó posesión Lincoln, vivió ahí con su familia, tomó protesta, no tenía ni un milímetro de cristal que no estuviera protegido por planchas. Es decir, es muy triste oír las pisadas de uno en lo que hasta este momento, desde luego es nuestro imperio, o sea, nuestra cultura está absolutamente referida al estilo de vida americano con todos sus defectos y todas las cosas que no. Lo bueno y lo malo. Exacto. Cuando uno ve qué es lo que está pasando, dice, bueno, vamos a ver. Quien llegue, quien llegue, necesita ser verdaderamente un gigante. Necesitas hacer un gobierno que integre. A mí me sorprende que Biden no esté aprovechando toda su experiencia en el Senado para invitar a dos o tres republicanos a formar parte del gobierno en posiciones. Eso sería lo inteligente. Realmente estelares. Claro. Tienes que hacer casi un gobierno de unidad nacional. Absolutamente. Tienes que sumar. Y mira, este ejemplo de Trump del que hemos hablado. Pues desde luego me trae a la memoria un poco lo que pasó con Vicente Fox en su momento, que secuestró al pan. O sea, este, muchos de los panistas decían, no, es que yo no soy panista o sí soy panista, pero no soy foxista. Y era más o menos esta, este tipo de juego y rejuego político en donde no se acababa finalmente de definir quién sí y quién no. Y literalmente, bueno, Vicente, desde que era gobernador en su primer año, este, al frente del gobierno de Guanajuato, pues secuestró al pan. Y no había manera de que nadie más pudiera llegar a ser el candidato de Acción Nacional, ¿no? Bueno, como te das cuenta, eso ha parecido hacer escuela en determinados políticos de nuestro país, en determinados políticos no solamente norteamericanos, sino también mexicanos. Pero volviendo al eje de qué va a pasar aquí y cuándo va a pasar. Pues mira, Biden necesita ser, de verdad, uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos. No se pierda la próxima semana, la segunda parte de esta interesantísima entrevista con Antonio Navalón. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Muy buena.